Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Caracas y Estados Unidos. Ahí nos vamos moviendo con el mapita salterital para ubicar las principales ciudades en estos países. En Venezuela tenemos la famosa ciudad de Caracas y en los Estados Unidos tenemos la famosa ciudad de Washington, D.C. Ahí como podemos ser el punto de referencia. Algunas nos hemos preguntado cuánta es la distancia de separación de Washington, D.C. hasta Caracas en Venezuela. Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia. Hay Washington, D.C. en los Estados Unidos y vamos a calcular más o menos aproximadamente a ver cuánta es la distancia de separación de este Washington, D.C. hasta Caracas, Venezuela. Ahí tenemos el punto de referencia y tendríamos más o menos esa distancia aproximada. A ver cuánto nos da. A ver. 3.307 kilómetros. 3.307 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.